Oye, alguien que no estaba muy contenta, que digamos, es la señora Laura Zapata, porque ella resulta que comparte cómo se da cuenta que terminando, digamos, que este reality donde está ella compartiendo con varias actrices, pues que me la sacan del chat, pues ya no era obligatorio, ¿verdad? Vean lo que pasó. ¿Y quién la sacó? Tiene que ver. Fue en las instalaciones del Senado de la República donde se llevó a cabo la inauguración de una exposición pictórica. Laura Zapata fue musa del pintor Eduardo Urbano Merino, la actriz. Además, respondió si en algún momento podría posar desnuda. No, no creo. Y el tiempo por esas cosas. No, 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 yo no me desnudo, no me desnudo a dormir en el teatro. No, además, no, no, no. He tenido una cámara, no. No es mi caso. También habló sobre los avances del proceso legal que emprendió en contra de una enfermera que puso en riesgo la vida de su abuelita, Eva Mange. No estoy esperando, o sea, se detuvo el ventrano que pretendía la enfermera. Se detuvo y ahora estoy esperando a que me den un llamado para ver cuál es la resolución para cambiar el motivo. En otros temas reaccionó ante el caso que recordó en un reality show sobre los abusos de Jesús Ochoa a varias compañeras del trabajo. Finalmente, también habló sobre Cintia Clipo, quien aseguró la sacó de un chat tras un enfrentamiento que tuvieron. No, bueno, es derogada con varias. No, sí, de repente, el otro día. Quiero ver qué pasa, porque aparece el chat de Secretos de Villamas y me eliminó. ¿Cómo? Ay, cuando se le encuentran, le preguntan. Me eliminó del... Querida Cintia, buenas tardes, te mando un beso. Creo que tienes con mute tu micrófono, mi amor. ¿Cómo estás? Que le quita el mute, que le quita el mute. No te oímos, no te oímos. Quítale el mute, por favor. ¿Me vas a habilitar el micrófono? O sea, ábrenos el micro, mi clipo. A ver, está buscando. Qué guapa es. Hojas, no sé siempre. Espectacular. No, no más, quítale, silenciar el micrófono o el mute. Ahí aparece. O algo así, para poder escucharte porque no te alcanzamos. Ahí ya le están ayudando. Una auxiliadita. Una... Porque hay harto que platicar contigo, clipo, querida. Bien decía, ¿no? Laura Zapata, pues pregúntenle a ella. Claro, pues hay que preguntarle. Ahorita, ahorita que te escuchemos. ¿Ya me oyes? ¡Ya! ¡Ya! Se logró. Hola, mi Cintia, ¿cómo estás? Pues aquí, amiguito, que ahora sí ya le aventé la caballería encima porque lleva más de seis años fregando. ¿Quién? ¿La Zapata? ¿La señora Zapata? Híjole, flaquito. Mira, primero en la anda, el día que gané, venía Lucía Mentes conmigo y me venía gritando con toda la prensa atrás. Y nos reíamos el sábado, Lucía y yo, porque se me puso enfrente, porque, hijo, le va a pegar a Cintia. Y luego se dijo, nos va a pegar porque le gané. ¡Oh, mi amor! Y después, ¿te acuerdas que una señora tuvimos la gran tragedia que se nos suicidó? Claro, me acuerdo. Porque la señora tenía problemas con la hija, traía una depresión muy fuerte en el segundo día, y la señora quiso donar sus órganos, no se pudo, pidió un documento, escribió una carta póstuma, que está guardada en la caja fuerte de prensión social de la anda. Y yo nunca vi una réplica por respeto a la defunta. Pero el caso es que la señora no quería que la encontraran en su casa podrida. Tenía una muy mala relación con su hija y la señora se colgó de donde los tubos de la turmería del baño de prensión social y se hincó. No podíamos localizar nunca a la hija, no la localizábamos. Entonces hicimos entre mis niñas y toda la gente prensión en una coperacha para ponerle un vestido. Después fue horrible porque no aparecía ningún familiar. Entonces a mí me llenó de tristeza y fui yo al velorio. Entonces cuando entré al velorio, entré y vi a esta mujer que había sido una vedette famosa de la década de los 50. Cuando vi que no tenía maquillaje, yo saqué mi maquillaje y la maquillé. Y cuando ya estaban a punto de cremarla, fue que apareció la hija. Yo me quedé toda la noche con esa mujer. Corte A, se suicidó porque Cintia le negó un tratamiento de cáncer. Jamás en la vida se ha disculpado de esa difamación. La del cáncer se llamaba mi adorada señora Lupita Pelayo y hasta el último día se le apoyó. Y tú sabes que mi trabajo dentro de la ANDA como prensión social, hoy por hoy, gracias a Dios, me volvió una autoridad moral dentro del sindicato. Nunca le dije nada, porque hay gente con la que no hay que ni acercarse. Y después viene la segunda candidatura y me pide que participe con ella. Entonces le dije a mi asistente, depósitale una lana para que no esté fregando. Nunca en mi vida me he peleado con Laura Zapata, ni siquiera en el reality. Y de pronto afuera del reality, que ojo, yo no me ves tomar una sola copa de alcohol desde el reality. Esta se la pasan con la copa en la mano ahogadas. ¿Quiénes son estas? La cumbra avienta un Twitter diciendo que yo soy alcohólica, cocaínómana y ahora hasta pastillómana. Entonces cada que alguien me quiere joder en la vida, me sale con esa estupidez. Y sí, tú sabes que cuando yo tuve una pena muy grande en mi vida, tuve años donde efectivamente yo me quería morir y bebí como un cosaco. Y nunca lo he negado, pero de ahí a que yo tenga ahorita la cantidad de trabajos que tengo, que no paro de uno cuando yo estoy adentro de otro. La hija que tiene, la educación que tiene, yo estoy harta porque además esa señora nunca va a tener el privilegio de pasar una y media tarde en mi casa, ni sabe dónde vivo, no es parte de mis amistades. Pero no es parte ni de su familia, Laura. Digo, Laura, Cintia, Laura no es ni parte de su familia, ni sus hermanas la quieren. No la quieren ni sus hermanas. Entonces yo lo único que dije, porque si tú me hubieras visto cómo lloré el sábado y cómo lloré de ver llorar a mi hija. Y claro, mi hermana la Méndez, a la que se acaba de quitar de encima a esta bruja, yo llorando conmigo, mis hermanas diciéndome cómo no estamos allá contigo para pegarle, ¿no? Porque me hizo llorar y me hizo llorar muchísimo. Porque siempre me quieren molestar con lo mismo. Pero mira, ella misma hace muchos años me contó un cuero. Ahí tienes una luciérnaca que va brillando preciosa y de repente hay un sapo en el estanque y le tira el lengüetazo a matar. Y la luciérnaca le dice, ¿por qué me quieres comer? Y el sapo dice, ¿por qué brillas? Bueno, ya sabes quién es el sapo, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces yo le deseo que ahorita que está de barato, los navideños, compre mucho, se enrueben ellos, a ver si tiene un poquito de luz. Porque esa señora me da compasión porque no la quiso su mamá, no la quieren sus hermanas. Vive en una soledad absoluta. Y si no va de reality en reality, tú nomás recuérdame cuánto fue la última vez que tuviste a Laura actuar. Hace 25 años. Pues, ahí tienes tu respuesta. No le voy a dar lo único, no le perdono. Porque mi hija, y viene una declaración de mi hija en mis redes diciendo, si ustedes no viven con mi madre, cállense. Entonces, no se lo voy a perdonar, pero ella si tiene un espejo en su casa seguro lo rompe porque hasta ella no está hace hoy. Y yo no voy a ser parte de eso. Y mis amigos, Gustavo, como tú, como Lucía, son mis hermanos. Son mis hermanos aquí en China. Y yo no compro pleitos ajenos porque no soy una mujer idiota ni manipulable. Oye, por cierto, gracias por lo que dijiste de este que te habla en el reality. Es la verdad. Eres una mujer congruente y de una pieza. Y además te voy a decir una cosa. Hay periodistas que no me quieren tampoco y también dicen horrores de mí. Y les agradezco porque me mantienen vigente. Y no me vas a ver, de ti tú eres mi hermano, eso es aparte. Gracias. Pero no me vas a ver hablar mal de la prensa porque bien o mal, su carrera depende de la mía y la mía de la de ellos. Y les agradezco porque me mantienen vigente. Pues si ella sí quiere pelear con la prensa del planeta, que se pelee. Sí, porque es lo que quería, ¿no? Que pelearse todos ustedes. Bueno, quería que yo te arrancara los ojos nomás porque ella existe. Claro. Sí, sí, sí. Y a mí lo que más me molesta es que piensen que yo soy una mujer manipulable cuando a mí lo que me sobra es inteligencia. Porque sí leo. Sí soy una mujer que soy egresada de Bellas Artes, con posgrados en UCLA y con sentido de los maestros de teatro más importantes de este país y del extranjero. No más. Aparte de bailarina de danza clásica y contemporánea. Y leo música. Entonces no somos iguales. No somos iguales. Y como ya estoy harta de que siempre se me avienten ese tipo de sapos encima para tener un poquito de luz, ahora sí le contesté, gordo. Y me lo dijeron. ¿Sabes? Haces bien, mi Cintia. Porque además en el show tú vas a ver que yo no le falto al respecto nunca. Ella siempre de puñalada trapera va y se te mete por atrás y te avienta porque el día que la confronté en la anda, mira, se hizo así. Entonces el día que tú, sapo, quieras enfrentarte conmigo a como quieras, avísame, avísame que te vas a hacer chiquita porque no te quieres ni a ti. Y cada lágrima que derramé yo y que derramó mi hija por ti la vas a pagar 20 veces más porque así es la vida y tú vas karma tras karma. Por eso me das lástima, sapo, porque nunca voy a mencionar tú. Perfecto. Claro. Cintia, estás enojada, hermana. Te mando un besote. Te ves guapísima. No, yo lo sé. Pues cualquiera. Pero oye, a ver. Cuando ha tenido el privilegio de estar en una fiesta conmigo, ahora pastilló, mamá, yo así de... Puta, yo me quedé en la... A ver, en el 80 los que se metían en cocaína eran ricos. No, y aparte, ¿sabes qué? Yo creo, Cintia, que por más... Tienes una hija, eres madre de una hija, adolescente, por respeto a tu hija, es que uno no puede... Tiene que ser muy cuidadoso con lo que diga y con lo que diga públicamente y la manera en que ofende una persona. Ahora, ella decía en una entrevista previo a que estuviéramos contigo, ella decía que tú la sacaste del chat de este grupo de WhatsApp que tenían... El chat lo hice yo. Pues decía, que me digan... Váyanla a preguntar por qué me sacó y, pues aprovechando que tenemos, pues dile por qué la sacaste. Porque el chat lo hice yo con mis amigas, tú no eres mi amiga y va para afuera la otra es susofrénica también. ¿Quién? El chat era de amigas, no es un chat que pertenezca a la realidad. ¿Quién es la otra esquizofrénica para saber, para ponerle nombre? Bueno, sabemos que tiene y está, y nos dice ella misma que tiene problemas de psicópata. ¿Pero quién? O sea, Laura es una... Por madre, la que trae pelo de Hanser y Greta, el que se mete a nadar con patimerias para que no le vean las escasas. Ah, ya. Que tampoco la voy a mencionar. Ajá, ya entendí. Porque mira, ¿ves todas estas arrugas colgadas que ves? Mira, pues, 56 años. Pero como yo siempre hice mi trabajo con talento, no tengo por qué operarme nada. Querida Cintia, te saluda Addis con mucho cariño. A mí. Y ha sido siempre frontal, siempre transparente, y me encanta que el carácter siempre que te ha llevado y ya es parte de lo que te pone y ya hace que llenes la pantalla, lo muestres en esta ocasión. Porque, en efecto, tu hija llorar por esto no merece una sola de sus lágrimas ni de las tuyas cualquier declaración de esta persona. No tienen madre, don Catereras, no tienen... Pero te digo, yo ya estoy... Todavía no termino este, ya estoy en la preproducción de la que viene. Ya me llamaron de acá del otro lado para en abril a ver si me pueden esperar para la que siga. Y tengo ya el contrato para la obra de teatro que estreno en el helénico con Bellas Artes en octubre del año que viene. Esa es, Cintia. Tú, querida Cintia, mi pregunta expresa es, ¿tú anticipabas a lo que te estabas metiendo dado también la experiencia de tu amiga Lucía? No, mamita, porque a mí cuando me invitaron y con todo respeto a la televisora, con todo el cariño que les tengo, porque pensaron en mí, me dieron de comer, ¿verdad? Claro. Pero a mí me dijeron que era un reality donde teníamos que viajar entre amigas y ser nosotros. Nunca me dijeron que se trataba de hacer un show como estos donde se rompen la cara. Entonces, cuando yo sospeché que entraba el sapo, les dije que yo no iba a entrarle y me dijeron que el sapo no iba a entrarle. Entonces, pues yo definitivamente me desvindo, ya aprendí lo que es un reality. Yo pensé que íbamos a hablar como mujeres porque tenemos tantas cosas que decir, tantas vivencias. Hemos sido madres solteras, hemos tenido amores, hemos tenido desamores, hemos luchado para triunfar. Yo quería hablar de esas cosas. De esas cosas hablé yo. Yo hablé de eso. Y no es culpa de la gente del reality. Yo le tengo mucha, mucha estima acá en la TV que funciona. Lo que pasa es que hay gente que de verdad piensa que entra a esos programas de sacarse los ojos y descompone totalmente el concepto de lo que es. Claro. Entonces, yo eternamente agradecida con Canela TV, con Rubén, con suegra, con Enrique Zapene, y con todo su equipo de producción. Ayer me decían, ¿y con qué te quedas? Con el equipo de producción y las amigas que siempre han sido mis amigas. Oye, Cintia, Cintia, entonces decir que estás harta de psicópata, de sapos y de usurpadoras. No me cuelgues, hacemos una muy pequeña pausa comercial, un corte y regreso contigo, mi querida Clisbo, no te muevas de ahí, por favor. Dale, aquí estoy. Así es, nos vemos a la pausa, pero con algunas preguntas para Cintia Clisbo, pues, diciéndole, ¿no? Esta parte de, no vas a aguantar más. Te saluda Erika González, porque no me había tocado saludarte y hablar contigo. Pero justo nos vemos a la pausa diciendo esto, ¿no? Ya no más. O sea, hay muchas cosas que ya no vas a soportar y que por eso hoy, pues, estás contestando de esta forma, Cintia. Pues, mira, he tenido mis entrones con varias personas, ¿no? Entre ellas, nunca, que yo las sigo viendo como mi comadre, porque no me puede caer mal, te lo juro, porque en el fondo es buena y no me cae mal y no tengo nada en contra de ella, pero esta gente sí. Y por otro lado, quiero hacer un hincapié bien grande. Sí. Y terrible que a estas alturas haya gente que se esté peleando por yo soy lo mejor cuando tenemos dos guerras estúpidamente terribles en el planeta. Sí. Cuando me hablan de feminismo, cuando tenemos tantas mujeres secuestradas, muertas, golpeadas, niñas vendidas, yo en esas cosas me fijo. Esto sí me importa. Esas son las cosas que ocupan mi vida. Me preocupa el futuro de los chicos que estamos dejándole a nuestro mundo, a nuestros hijos. Y no puedo creer que existan mujeres que sean tan huecas y vacías, que no puedan hacer un pequeño hincapié para hablar a favor de todas estas mujeres que sufren muchísimo. y todos estos niños que estén padeciendo guerras, que estén teniendo tantas personas. Cintia, pero no crees que después de lo que tú nos cuentas, pues esto se pica y se extiende, ¿no? Y ahora venga lo que vayamos a preguntarle a Laura Zapata y la contraparte. Lo decías muy bien de ser muy amiga de Lucía Méndez y en su momento ella optó por mejor poner una orden de restricción. ¿Tú has pensado en hacer lo mismo? No me es importante el sapo. No me es importante. Te digo que cuando los perros ladran y no lo digo yo, eso es un clásico de la literatura, del teatro, de las novelas españolas, de Don Quijote de la Mancha. Cuando los perros ladran, es señal de que voy a andar. Yo tengo muchos libretos que leer, mucho que trabajar para sacar adelante la vida. Y mi tiempo me ocupa mi tiempo libre en el apoyo a las mujeres y al grupo feminista creado por Vanessa Rauch y siempre tendrán ya. Hablabas justo ahorita que estabas hablando de este punto tan sensible del feminismo, pero el bien entendido, Cintia, yo vi como te estaba, caí en un tema de revictimización en cosas que no tenía por qué tocar que a ti, que tú no estabas tocando y ella te estaba echando para adelante con temas que en efecto son dolorosos, ¿no? Mira, hubo que explicarles que la palabra solidaridad femenina no existe, se dice sororidad, digo, de entrada no saben nada. ¿No? Entonces, mi sororidad va con las mujeres que realmente sufren, las de verdad, las que no tienen un refugio, las que ahorita están secuestradas, las que violan, las chicas de Juárez que hoy por hoy a veintitantos años no se encuentra una respuesta. Yo, yo estoy con esas mujeres, yo no defiendo lagartonas. Por supuesto que tiene problemas reales, no payasadas, ¿no? Pues, entonces ya sé que van a ir con el sapo a preguntarle, pues de eso vive, ella tiene que tener a alguien al lado, una luciérnaga, por eso esta Navidad que agarre la barata de fotitos navideños y se envuelve en ellos y que los enchufe a ver si así tiene un poco de estrope. Sí, qué bueno, Cintia, te felicito porque estas personas de bajo espectro, de poca luz y además de alma tan podrida como estas personas, qué bueno que... antes. Sí, 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 qué bueno que pones tierra por medio y que en tu vida no te quitan el tiempo y no te quitan el sueño tampoco. No, no me lo digo. El sueño me quita, te digo, todo lo que te digo y mija, que una niña así, tan bien educada, tan talentosa y una niña tan linda y estudiosa como la que yo tengo, no la puede criar una drogadicta borracha y la porca, un bíblico, ¿no? Oye, y aparte, es lo más básico, ¿no? O sea, cuando no te tachan de borracho, drogadicta o prostituta, o sea, pues se les acabaron los argumentos a estas personas. No, yo ahora agárrate, como dije, que no soy buena para escoger hombres, ahora también ya me tengo que ir al psiquiatra. Pues obviamente, obviamente, ¿no? O sea, mira, cuando pasó lo del accidente, en paz descanse esta mujer con mi adorado Gatorlo, porque siempre lo voy a querer y tú lo sabes. Así es. Y es una persona especial en mi vida. Tuvo el accidente y nos separamos porque la persona con la que me pintaba el cuerno se embarazó. Se empeñaron en volverme prostituta. A mí, en vez de decir, oye, qué mala onda lo que le hicieron, se empeñaron en volverme prostituta. A mí, vivo en una sociedad de machos. Y si tengo, ¿por qué tengo? Y si no tengo, ¿por qué no tengo? Hoy por hoy, yo a las nueve y media de la noche ya estoy metida en mi cama estudiando mis libretos porque me levanto a las seis de la mañana para trabajar. Claro. Entonces, esa es la realidad de Cindyaclipo. Y nomás tienes seis proyectos al aire. No tengo que pararme de la cama si no es que estoy trabajando porque también ahorita, durante esta novela, hice la serie de La Lola e hice la segunda temporada de Secretos de Villanes. O sea, tres trabajos al unísono y ya estoy empezando con la preproducción de Juan Alarita. Entonces, dime a qué hora. Y tienes seis proyectos al aire, Clipbo. Más, porque tengo Privilegio de Amar, Catelino Teresa entró en Canal 2 Privilegio de Amar, tengo Minas de Pasión, Cadenas de Amargura en el canal de Telenovelas, en Canal 9 tengo Juego de Mentiras que hice en Telemundo y aparte, pues, tengo cinco proyectos con el que viene ahorita la serie esta de Canela TV y próximamente entra La Lola en Vix. Entonces, tengo muchísimos proyectos al aire. Es decir que yo entiendo que no vuelves a ser un reality. Haces bien. Yo quiero preguntarte, Cintia, ya que estuviste ahí y uno lo ve en la televisión y siempre se pregunta, a pesar de que haya visto uno muchos realities, ¿no será una, pues, una, una, algo que tienen que hacer por contrato o es simplemente su gusto es y quién se lo quitará? Mira, gorda, yo no estoy autorizada por contrato a revelar los objetos de realidad porque realmente no lo puedo hacer, en primer lugar. En segundo lugar, yo agradezco infinitamente a toda la gente de Canela TV porque estoy ahí y gracias a que estuve ahí, mírame dónde estoy. Mañana tengo portada de revista y después tengo una entrevista virtual, vengo de hacer para diciembre unas entrevistas para el final de la telenovela, entonces estoy más vigente que nunca, yo no puedo morder la mano de comer y hoy por hoy quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle a todos y cada una de las televisoras, productores, productoras, directores, periodistas y gente que me sigue apoyando, que ha creído en mí, que me da trabajo para llevar el pan a mi casa. Muchas gracias a todos, a todos, porque soy lo que soy de todos ustedes. Eso sí. Gracias, Cintia querida, te mando un beso, amiga, gracias y muy buenas tardes, te abrazo con cariño. Adiós, bienes de todos, un beso. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Ojas, Cintia Clido, es una persona de una pieza y en ese reality ella no me dijo nada, a pesar de que hablamos cuando terminó, o sea, y hubo un tiempo entre que terminó el show y demás y nos hablamos y nunca me dijo nada hasta que de repente alguien me dice, me gustó, ¿ya lo viste? Está pasando eso en el capítulo 2. Todo mundo lo veía. Entonces mucha gente me lo dijo, fue cuando lo vi y a la habla Cintia para darle las gracias, pero ella nunca me dijo que había sucedido eso ahí. Pues pues genuino, o sea, es lo que ella pensaba y por eso lo dijo, no esperando como el agradecimiento, pero ahora qué padre que se lo pudiste externar también, pues porque ahí se ve quiénes son los amigos. No, se lo había dicho yo de vía telefónica, ¿no? Pero quería también hacerlo al aire y hoy tuve la oportunidad de... Ella es una señora de una pieza. Pero qué fuerte que, o sea, esto de los realities yo creo que le van a pensar varias veces a quien las inviten o los inviten, ¿no? Pues que al final queda expuesto el tipo de ser humano que eres, ¿no? Y más allá de eso, uno pensaría que lo que se hace en un reality se queda ahí y después acabó el trabajo y ya por fuera no tienes por qué colgarte de lo que se dijo ahí, pero bueno, en el caso de la señora Laura Zapata, que Cintia se refiere ya como sapo, así lo dijo y no quiere decir su nombre, que es fuerte, pero creo que es más fuerte que te... que digan que consume sustancias cuando tienes una hija que ve programas que lee redes y que estás poniendo en sobredicho la integridad de una madre, entonces creo que ahí sí como dicen con los hijos, con los niños, ¿no? Y no tiene... O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se expresa porque puede referirse a Cintia, no me cae bien, no me gusta eso, no me lo otro, pero ya en ese tenor creo que es muy fuerte la acusación. Y nada más comentar, en el reality no es que se peleen, la misma Cintia lo dice, pero terminando hace lo mismo que sucedió con Lucía, por eso yo digo que es consigna o es gusto. No, es necesidad de reflector.